Con la fusta en la mano, ¿quién diría? Un hombre avanza a los gritos Voy a ser campeón, a todos los varos Me los meto en el globo, los digiero con factura Y me los hago encima, porque no los aguanto Y va por dentro, proteína en lugar de alma Haciendo que vencen todos los flancos Y se ataca cuando le cae un rayo Y le tira la zarpa, y le da con la masa Y lo derriba al suelo, y hace que lo aplasta ¡Toma! 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 El rayo, ¿dónde está el rayo? Quedó un hoyo negro en el lugar de la parisa ¿Quién fue su autor, eh? ¿Quién se atreve a afirmar tal cosa el fuego y otra el arma? Pero en la carrera todos comen como chanchos Beben para hacer bajar el bolo Y pedirle a la tierra que les haga un lugar La tierra no responde a nadie Hace su voluntad Fija el destino de la mesa La imaginación de la jauría Los nervios son fideos que atacan la garganta La raspan hasta sacarle sangre Antes de descender al esfínter Que finge digerir Cuando en realidad es que se muere Yo soy la bolsa o la vida Dos cosas juntas no pueden Y en la amnesia que posee Los caballos se disparan entre sí No reconocen a un hermano Pero sí que la bala entra Y a nadie importa si sale El de enfrente ya es potro tumbado El que tira sigue de pie La amnesia es profunda Confunde can con crim En la redacción daban cuenta De aquellos sucesos Pero a cada noticia La mataba una fiera Nadie dio caza al animal Que se las traga Pero esa bestia está hecha de aire A lo mejor se la respira un compañero Luego tose y se la pasa al vecino Hasta que a todos se le inflaman los bofes Y van a parar al hospital Nadie en el fondo se salva Aunque quede vivo Nunca vuelve